Hola, yo soy Pam y esto es El Kiwi Informativo. ¿Qué onda kiwinautas? Un estudio presentado por la revista Paleodiversity sugiere que las drogas existen desde hace millones de años y que los primeros consumidores eran nada más y nada menos que... los dinosaurios. Recientemente se ha encontrado un pedazo de ámbar que tenía dentro un pequeño hongo llamado ergot. Encima de un pedazo de pasto el cual se cree que tiene alrededor de 100 millones de años. Este hongo se ha comprobado que puede causar espasmos musculares y alucinaciones. Incluso se piensa que es el precursor del LSD. Los científicos estiman que el origen de este hongo fue en lo que hoy es Sudamérica y de ahí se expandió a través de los desechos de los dinosaurios llegando así a lo que hoy es Europa y África. Incluso después de la extinción de los mismos. Díganos si alguna vez han visto un dinosaurio drogado. Aparte de Barney. Esto es todo por ahora. Pero recuerda dar click en las anotaciones de aquí, suscríbete y da pulgar arriba para apoyar al show y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. De nuevo a las drogas.